Las zonas Wi-Fi en la ciudad de Pereira se fortalecen para el beneficio de la comunidad. En presencia de varios medios de comunicación locales, los organizadores de las zonas Wi-Fi gratis en la capital resaraldense, donde Pereira es pionera y cuenta con 100 de estos espacios en diferentes sectores de la ciudad, contaron acerca de los beneficios de estas redes. Una de las usuarias y a la vez representante del barrio La Francia, en su zona Wi-Fi, nos habló de lo importante que han sido estas redes para su comunidad. Hola a toda la gente de Ventaneando Televisión. Hoy, desde el Parque El Lago, con el proyecto 100 zonas Wi-Fi gratis para la gente, tenemos una invitada muy especial. Se llama Doña Vittelvina, más conocida como Vicky. La traemos porque, bueno, vamos a preguntarle a ella cómo ha sido su experiencia Wi-Fi, ubicada en el punto de La Francia, un barrio que queda ubicado en Cuba. Doña Vittelvina, bienvenida al programa y, bueno, cuéntenos cómo ha sido su experiencia Wi-Fi. Pues en este momento agradecemos a la Alcaldía de Pereira por este gran privilegio que nos puso a participar a los barrios más bien de la comuna, de la Perla de Lotún, que ha sido de grande bendición y de grande beneficio para los usuarios. ¿En qué forma? En utilizar para sus tareas, para las citas médicas, en los colegios, que hay dos colegios, para reunirse en familia, hacer sus tareas, sus programas. Y ha sido de mucha ayuda para nosotros, allá en la Perla de Lotún, en el barrio La Francia. Te agradecemos mucho y que muchas gracias por ese servicio que es de grande bendición y maravilloso para todos los de la Perla de Lotún. Muchísimas gracias, Doña Vittelvina, por sus palabras. Los invitamos también a ustedes a que conozcan los 100 puntos de la zona Wi-Fi donde están ubicados, que se conecten y que así, como las personas que viven en el barrio La Francia, ustedes también puedan hacer un sinfín de actividades, hacer tareas, descargar aplicaciones útiles para sus vidas, buscar empleo, entre otro. Bueno, quedamos entonces al tanto, esperando que ustedes se conecten de todas las zonas Wi-Fi gratis para la gente que hay en la ciudad de Pereira. La invitación a los medios fue muy satisfactoria, ya que mostraron el componente social de este método. El coordinador del proyecto habló de la importancia de apropiación social para que la comunidad conozca cómo funcionan estas redes Wi-Fi gratis. Hola, un saludo muy especial a toda la gente que sigue ventaneando televisión. Hoy queremos contarles que esta semana se realizó un evento con la zona Wi-Fi gratis para la gente, proyecto emblemático desde el Ministerio de las TIC, operado por Tigo UNE y en conjunto también con la Alcaldía de Pereira. Nos encontramos con el coordinador del proyecto Zonas Wi-Fi gratis. Vamos entonces a preguntarle, coordinador, bienvenido. Queremos que nos dé sus conclusiones sobre el evento que se realizó para los diferentes medios de comunicación. Pues, buenas tardes. Agradeciendo lo que es Aventaneando Televisión por la invitación. Como conclusión del evento del día de hoy, que contamos con la presencia de varios medios, es socializar el proyecto Zonas Wi-Fi gratis para la gente, proyecto emblemático de la Alcaldía de Pereira. Nos interesa demasiado que ustedes, los medios de comunicación, nos apoyen a difundir lo que es el estilo de vida digital responsable con toda la comunidad pereirana. De los diferentes medios nos establecieron muchas preguntas, dónde estaban ubicados los puntos, para qué servían, qué tipo de metodología nosotros podíamos implementar con la comunidad. De la conclusión, estoy demasiado satisfecho, porque a raíz de ustedes, yo sé muy bien que este proyecto, más personas lo van a conocer y vamos a tener una cantidad de personas apropiadas bajo el estilo de vida digital responsable. Muchísimas gracias, coordinador. Ya sabemos entonces, diferentes medios de comunicación, periodistas, televisión, radio, prensa, que ahora tenemos un componente de responsabilidad educativa en el área digital y nos corresponde a nosotros también ser transmisores de, como dice el coordinador del proyecto, construir un estilo de vida digital responsable. Y claro, por supuesto, con apoyo de los pereiranos.